¿Cómo anda la gente linda de Baterista Reacciona? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias a todos por darle likes a los videos, por compartirlo, por comentarlo. Realmente estoy muy contento con todo lo que está pasando. Prácticamente estamos llegando a los 30.000 suscriptores con un trabajo arduo durante la pandemia. Así que acá estamos para seguir cumpliendo pedidos, para seguir brindando deseos. Es por eso que hoy te presento a uno de los bateristas más influyentes de las últimas décadas. Y esto más o menos arranca así. Por supuesto que estamos hablando de Mike Porno y... Me quedé sin bobo en la c... La Lord. Más conocido por ser baterista de Dream Theater, Liquid Station, entre otros proyectos. En los cuales ha participado realmente un baterista muy influyente en las últimas décadas. Vamos a estar analizando una drum cam impresionante. Dream Theater Instrumental Midley. Esto me encanta. La verdad que el video se ve muy bien, tiene muy buen audio. Así que vamos a disfrutarlo. ¡Wow! ¡Qué malo! Bueno gente, háblenme de carisma, háblenme de estilo. Mike Porno y realmente ya salió a escena. Ya me encantó esto. Arengando a la gente que esto para mí es uno de los fuertes de Mike Porno. Yo sé que hay muchos fans de Dream Theater mirando este video. Les pido por favor que me dejen su comentario. Si les gusta más Dream Theater con Mike Manchini. O si les gustó más el periodo en el cual estuvo Mike Porno. No a modo de debate, simplemente a modo de opinión. Así que me van dejando los comentarios aquí mismo en este preciso instante. Qué interesante es Mike Porno y con los fraseos lineales. Para empezar a hablar un poco de él y de su drum set. Siempre fueron drum set muy grandes. Este en particular, que es donde hacen esta especie de midley. Podemos ver un armado inmenso. Su batería principal con doble bombo. Con muchos tones de frente. Platillos y descripciones. Gente, si alguien tiene ganas de describirlo, por supuesto en los comentarios. Este armado que tiene prácticamente envuelto en un 180, un 240. Bueno, por ahí no llega a ser un 360. Pero bueno, estamos casi cerca. Donde plantea su doble bombo, tambor, su batería tradicional. Algunos accesorios de percusión. Y sobre la derecha tiene otro bombo con otro mini set armado que él se suele mover y desplazar según la canción, según las diferentes partes y demás. La verdad que eso llama mucho la atención. Bueno, de hecho tiene dos banquetas en su batería. Uno para la principal, otra para el otro pequeño drum set que lo hace a continuación de la batería. No es que tiene otra batería aparte, sino que es parte de su batería enorme y vistosa. Así que para aquellos que quieren dejar los comentarios, déjenlo. Es impresionante el fraseo lineal de Mike Porno y es muy contundente. Respecto al audio de Mike Porno y siempre Tama, que yo recuerde, un sonido bastante heavy, tradicional. Ya sabemos que Tama representó durante muchas décadas al estilo metal. Y Mike Porno y lo llevó siempre. No lo vi nunca con otra batería. Si algún fan lo recuerda con otra marca, por favor déjenme en los comentarios. Pero desde la primera clínica que él hizo, que lo veo con Tama y por supuesto con Sabian. La marca le proveyó de platillos signature como el stack, algunos hi-hat, algunos crushes. Trabaja mucho con las marcas que lo auspician. Entonces está siempre en contacto como lanzando nuevos productos. Dependientemente de ser el baterista de Dream Theater, él representa a una gama de bateristas relacionados con el mundo del drumming y del metal progresivo, lógicamente. Así que a priori recuerdo Tama y Sabian para su drum set. Si alguno recuerda otra marca, me lo dejan en los comentarios. A mí en lo personal me pasa algo muy loco con Dream Theater. Mike Majin es un baterista que me encanta, me rompe la cabeza, lo sigo desde hace mucho tiempo. Desde otro lado, ¿no? Pero cuando veo a Mike Pornoy sentado en una batería, me transmite mucha buena onda, me transmite mucha buena energía, me transmite ganas de tocar, me da ganas de saltar. El carisma no se negocia y la onda no tiene precio. Al verlo a Mike Pornoy es para mí ver un show aparte, además de Dream Theater, que es una banda increíble, con John Petrucci, todos sus integrantes que son maravillosos. Pero, ¿cómo te cambia la visual cuando vas a ver un espectáculo, un show? Y por más batería grande que tengas, si el tipo que la está tocando no te transmite eso, a mí me causa como cierta cosa. Yo debo asumir, gente, y debo admitir que extraño ver a Mike Pornoy en la batería de Dream Theater. Y no quiero decir que Mike Mancini sea un baterista, no, no, es excelente baterista, realmente es probablemente mucho más técnico que Mike Pornoy, pero bueno, debo asumir que lo extraño. Dile algo sobre sus pechos. Que los extrañas mucho. El tipo se la pasa haciendo tricks constantemente, está bueno. Tiene esa que para empezar gira el palillo y después tiene un trick muy bueno que lo vi acá en el Luna Park, en Buenos Aires, Argentina, que se lo tira al asistente el palo y el asistente se lo devuelve a la perfección. Después tiene alguno que tira muy para arriba, que a veces se le cae como acá, pero a él le chupa tres pelotas. Me parece a mí otra está chupando un huevo. O sea, está muy claro, él está en su mundo, está tocando la batería, está disfrutando cada segundo y cada fragmento de estas canciones y piezas musicales que te puede llegar a agarrar un ACV porque realmente toca cosas muy difíciles, por lo menos de pensar en principio. Después cuando entendés la composición de Mike Pornoy y de Dream Theater con los ritmos de Amalgama y demás, es todo mucho más llevadero. Es como escuchar ya una canción como si fuese una canción hitera. Pero bueno, lo cierto es que Mike Pornoy tiene un dominio muy interesante de la rítmica y de la métrica que después voy a estar hablando al respecto. Petrucci tiene una prolijidad para tocar. Yo no sé si este tipo es humano realmente. Guitarristas, déjenme sus comentarios. Veo que el tipo tiene de todo. Escucho el solo Another Day y veo que el tipo puede ser el más dulce de leche de la historia tocando un solo súper melódico con mucha fibra sentimental. Y de repente encuentro este tipo de solos que en muchos de los casos van al unísono. Realmente este tipo no sé si es humano. Creo que es el guitarrista de las últimas décadas también que ha marcado un antes y un después con respecto a su técnica, su gusto, su estilo musical. Además que es un gran docente. Me vuelvo loco. Un texto interesante de Mike Pornoy siempre me llamó la atención. Desde la técnica es bastante básico, aunque no lo puedan creer. Utiliza mucho rudimento uno y uno. Como mucho algún que otro paradil. Pero no es un baterista rudimentalmente hablando que enfoque mucho a trabajar con dos y dos o alguna especie de rudimentos extras. Está muy basado en el uno y uno. Inclusive sus feels están muy basados en el uno y uno. Y obviamente en frasolinal. Pero desde las manos, desde las manos, el tipo es técnicamente muy básico y él con eso hace un montón. Creo que esta es una de las características que más quiero sobresaltar de Mike Pornoy. Porque la cabeza que tiene para pensar todas sus rítmicas y cómo él aplica todo eso lo lleva a que lo básico que él pueda hacer ejecutando desde las manos, desde lo rudimental lo lleva a un lugar tan alto, tan alto y que esa es un poco la clave de la música. No decir, bueno, tengo esta herramienta, tengo esta y tengo esta. Bueno, ¿cómo hago para que esta suma de herramientas me dé este resultado final? Mike Pornoy lo logra a la perfección. No le hace falta tocar ningún tipo de rudimento ni de independencia desorbitante porque ya lo que él toca es increíble. Se van a dar cuenta, en todos los feels que hace, él está trabajando uno y uno. Está trabajando uno y uno constantemente, lo mezcla muy bien. Quiero destacar una vez más, el carisma que tiene, el look que tiene, sus muñequeras, camisetas de básquet, sus bermudas. Todo hace al artista. Por eso es que a mi humilde criterio es un 50% obviamente de lo que tocas. Claramente está, porque hay que tocar. Pero hay otro 50% que tiene que ver con la personalidad, con la impronta, con el carisma, con la llegada al público que vos tenés. ¿Qué más quieres? Porque podés ser un baterista muy bueno, pero si no tenés ese carisma y esa llegada al público, a veces, por más que te toques la vida, pasás desapercibido. Pasa en muchos de los casos. Por eso pregunté qué les sucedió a ustedes como fans de Dream Theater con Mike Mancini, el cual, insisto, me parece un baterista de otro planeta. Increíble. Pero una vez más voy a decir que lo sigo extrañando Mike Porno, boludo. Acá están una de estas frases que quiero destacar de toda la banda de Dream Theater. Tienen muchas frases que van volando. Van al unísono. Son tres instrumentos armónicos al unísono, tocando a una velocidad inhumana. Con tres millones de notas, los tres al unísono son perfectos. Son perfectos realmente. Ese es un sello de Mike Porno, ¿no? Porque hablamos de Lars Zulich que compartíamos en los comentarios, que a muchos de nosotros, la primera vez que agarramos un plato fue por Lars Zulich. Pero quiero también admitir esto. La primera vez que le pegué un plato y lo dejé girando fue por Mike Porno. Ahí se fue al otro drum set. O sea, ¿ustedes vieron el film que hizo? No, probablemente. Arrancó del izquierdo. O sea, el film más largo de la historia. Y termina en el otro drum set. Está pensado. No era ningún boludo este. No es ningún boludo. Sigue marcando tendencia. Gracias. Me aman. En serio, me aman. Increíble ese drum set. Es parte de la otra batería. Ese mismo hi-hat que está tocando ahí es también uno de los hi-hats que él toca cuando está desde el otro lado. Imagino al sonista de Dream Theater. ¿Ustedes se imaginan al drum set o al sonista de Dream Theater? Cada vez que toca Dream Theater del tipo ese se vuelve el loco una locura. Mamita. Bueno, gente. Voy a estar mostrándoles un solo. La verdad que fue creo que el primer solo del Mike Porno y en ser así como muy famoso. Que empezó a llamar bastante la atención. Un solo bastante viejito. Creo que fue una gira. Creo que fue en Japón. Un solo que ya empezaba a marcar una tendencia ya por los años 90 si no mal recuerdo. Corríganme, fans, por favor. Quería pasar por este lugar porque también fue de este mismo solo donde él después al poco tiempo firma una clínica que es la primera que él hace que está muy buena y se anticipaba todo esto que iba a venir. Es muy conocido en el mundo del drumming. Es muy respetado por los bateristas dedicados al drumming, a la actividad solista de bateristas porque participa mucho en un montón de eventos y siempre es convocado a participar y se codea con todos los grandes del drumming. Desde Dave Wekel, pasando por Dennis Chambers, Tony Royster Jr., Gavin Harrison. Bueno, toda la gente que ustedes se puedan imaginar. Mike Porno y comparte escena desde el mundo de la batería independientemente del proyecto que toca, lo que está en el Dream Theater y demás. Vamos a ver un poquito. Acá se lo ve más jovencito, ¿no? Pelo en pecho. Esta es la tama. En esta época, si bien armaba el drum set muy grande, no era tan grande. Era muy grande igual, pero no tanto como el video que acabamos de ver. Fíjense el manejo de él trabajando sobre todo, uno y uno en las manos y cómo mezcla los bombos en fraseos lineales que después al final del video les voy a estar pasando para que en casa se pongan a trabajar un poco acerca de esto. El solo él está basado en carisma, presencia, acting, fraseo lineal, feels contundentes, doble bombo en la rítmica y ya. ¿Para qué más? No sé. Rompete vos los cuernos en tu casa. A Mike Porno y no le hace falta. Miren ustedes lo que me acabo de dar cuenta que acá Mike Porno está con una MAPEX. Está con una MAPEX, dice ahí MAPEX. Ariel, congelame esta imagen ya en este instante. Dice MAPEX. Es la primera vez que lo veo a Mike Porno con una MAPEX. ¿Te dan cuenta lo que les digo? Es todo uno y uno. Sus manos son uno y uno. No hay rudimental ahí. Es todo uno y uno. Es brillante porque él puede lograr un montón de cosas con eso. Básicamente ahí está tocando lo mismo que tocó en esa especie de Octavance. No sé cómo se llame, si es otra marca, no lo sé. Y en su set de percusión todo uno y uno va acentuando, va desplazando frases. Es muy inteligente para pensar lo solos. Una hermosura. Yo en alguna ocasión dije que para mí Mike Porno tenía mucha influencia de Lars Ulrich. Lo dije mitad chiste, mitad en serio, porque la verdad que no digo en la tocada. Mike Porno toca una banda de metal progresivo, Lars Ulrich una banda de trash quizás más dura. Pero desde la escena yo le veo muchos gestos, el pelo, se para en la batería, eso de agarrar el platillo. Cada uno fue marcando su escena. Como les decía que la agarrada del plato para mí fue por Lars, la agarrada del plato y girarlo para mí es por Mike Porno. Pero le veo mucho de Lars también, aunque sea en el carisma, en la personalidad. Y estas son las cosas que les digo que son inevitables. Si vos tenés esta llegada al público, realmente tenés asegurado un 50%. Impresionante Mike. Mike Porno y desde la batería me parece un baterista súper inteligente, que sabe exactamente lo que quiere. Con respecto a su técnica, lo vamos a ver con una técnica que usa. Y en las manos, algo que me llamó siempre mucho la atención, el uso de sus rudimentos. Por lo general está trabajando siempre con uno y uno. Muy potente, por supuesto. Y todo lo que tenga que ver con rudimentos, él lo combina entre uno y uno. Es decir, nunca lo vi tocar. Otro tipo de frase como para Dills y demás. Para mí realmente no le hace falta. No quiero decir que no lo sepa, lo debes saber, pero con todos sus proyectos no le vamos a ver muchas combinaciones rudimentales. Más que algún que otro para Dills por ahí, para usar en alguna que otra amalgama. Pero lo que es en velocidad, realmente llama la atención su uno y uno. Es muy potente y hay feels en él que son muy característicos. Tipo... Esa salida de como que busca cuatro fusas. Y todo lo toca uno y uno y le queda muy bien. Lo van a ver en muchos de sus feels. Y van a ver que siempre repite la fórmula. La técnica del doble bombo es una técnica de talón levantado. Lo pueden ver en su primer clinic y después en todas las clínicas más actuales. Tiene mucho peso para tocar los ritmos sin lugar a duda. Y uno de sus máximos secretos es el cómo utiliza él el fraseo lineal y todas sus combinaciones. Con respecto a las manos para completar, él saca las manos acentuando en diferentes lugares. Y después lo que va haciendo es rellenando con golpes. En muchos de los casos son dobles. Entonces, por ejemplo, el toque de esa frase... Pero lo que hace después para terminar o entremedio, pone dos golpes de fusas, que por lo general es esto... Que es un ejercicio que está muy bueno, es muy de... Y del famoso libro de Cary Chaffee, del fraseo lineal, que se los puedo pasar rápidamente, que es... Son cuatro golpes y dos golpes en los bombos y él lo toma como un seis, como un seisillo. Rápido, entonces después lo va a desplazar. Claro, cuando ustedes lo escuchan es una voz... En su drum set, con su gran sonido, es realmente demoledor. Otro de los fraseos lineales también es que por ahí toca un seis contra dos. Entonces toca seis golpes... Y genera este tipo de cosas. Que después él lo mezcla, pero ahí toca un golpe... Y todo lo que son. Las dobles anticipaciones lo hace con los dos bombos. Entonces lo mezcla, entonces todos sus suelos quedan con S y D. Con respecto a su rítmica, realmente una cabeza de otro planeta. Sabemos que Mike Pornoy trabaja con ritmos de amalgama. Casi todas las cosas están pensadas muy matemáticamente. Y después él elige dónde tocar cada cosa. Entonces nos encontramos con... Como por ejemplo el Otomanía. Donde él elige una amalgama. Un, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis todo está pensado con números, si ustedes quieren comprender a mic porno van a tener que trabajar contando mucho en voz alta e interpretando diferentes cosas, obviamente las bases demoledoras de doble pedal, de doble bombo, si quieren trabajar como mic porno lo que tienen que hacer es practicar muchas subdivisiones en los pies y básicamente respetar el power que tiene sobre los bombos para tocar bases y algunos que otros desplazamientos por ejemplo yo creo que Mike Portnoy un baterista muy inteligente que desde la rítmica sinceramente ha marcado un antes y un después en la vida de los bateristas bueno gente a que no saben cómo la pasé analizando a Mike Portnoy de la rica me encantó analizar a Dream Theater, a Mike Portnoy, su solo, su fraseo lineal y todo bueno quiero decirles que si les gustó el vídeo como siempre le pueden dar like también lo pueden compartir no se olviden de suscribir activen la campanita de notificaciones porque si no, no se van a enterar de los vídeos estrenos de Baterista Reacciona más reaccionarios que nunca, los quiero mucho, cuídense, chau dile algo sobre sospechos, que los extrañas mucho ¿sospechos? si, si claro, yo preferiría mirar arriba de sospechos extraño mucho su garganta aún más alto, no sé, hacia el cielo al menos la luna, sospechos no son tan impresionantes